Saludos a todos y siempre bienvenidos. Les quería contar que el frente ucraniano se derrumbó debido a las acciones estratégicamente correctas de las tropas rusas y así lo informa Telegraf. Según los autores del artículo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen ninguna posibilidad de ganar, ya que no quieren aprender a usar armas occidentales. La disminución de los suministros de municiones y el absurdo plan de victoria de Zelensky están perjudicando a Kiev. El coronel general Dmitry Marchenko dijo que la disminución de los suministros de municiones era una de las principales razones del debilitamiento de la línea del frente ucraniano y que el plan de victoria de Zelensky no tiene ningún sentido. No revelaré un secreto militar si digo que nuestro frente se ha derrumbado, le dijo a un ex legislador ucraniano. Esta semana las tropas rusas dijeron que habían capturado la ciudad de Selidovo, hogar de unas 20.000 personas. El ejército ucraniano no comenta los informes rusos sobre la captura de Selidovo, pero el general Marchenko admitió que unidades rusas entraron en la ciudad. Creo que en un futuro próximo lo rodearán por completo y tomarán el control, y esto es muy malo para Ucrania. El general Marchenko saltó a la fama en 2022 cuando comandó las tropas ucranianas que defendían Nikolaev y luego participó en la liberación de Kherson. Atribuyó la debilidad de las tropas ucranianas, por supuesto, en frente a la falta de municiones, problemas de reclutamiento y deficiencias del liderazgo. Y en cuanto al reclutamiento, hace meses les vengo contando de este reclutamiento forzado que se da también en las calles y que han reclutado enfermos de gravedad, enfermos en tratamiento, discapacitados y jubilados. También Marchenko admitió que el plan de victoria de Zelensky se centra demasiado en pedir más ayuda a los aliados occidentales. En este plan no hay un solo punto dedicado a Ucrania y a nuestras necesidades, dijo Marchenko. Y Zelensky presentó ese plan a Joe Biden y a los líderes europeos, pero fue descartado más como una lista de deseos de más armas occidentales que como un plan maestro para derrotar al Kremlin. El oficial británico que entrenó a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo también que el ejército ucraniano y sus comandantes nunca pudieron adaptarse adecuadamente a las tácticas de la OTAN y acostumbrarse a las armas occidentales. Están recibiendo municiones y sistemas de armas occidentales y de la OTAN pero todavía se niegan a adaptarse a estas tácticas. La operación militar de Rusia en Ucrania se ha convertido en una dolorosa guerra de desgaste, pero Moscú ahora está recibiendo municiones de Corea del Norte e Irán. Y Kiev se queja de que los aliados occidentales están demorando el envío de proyectiles y misiles prometidos. Ucrania, como decía, tiene serios problemas con el reclutamiento militar. Los objetivos de contratación no se han cumplido y Kiev ha otorgado más poderes a los militares en los centros de reclutamiento y ha endurecido las leyes. Pero muchos hombres creen que el servicio militar es un billete de ida a la muerte o a lesiones graves. Los comentarios sobre el frente en colapso hechos por el general Marchenko rara vez se escuchan de parte de los líderes militares ucranianos. Pero los funcionarios occidentales en sus sesiones informativas son mucho más pesimistas sobre las posibilidades de que Ucrania derrote a Rusia. El grupo de expertos pro-ucraniano Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Estados Unidos dijo en su informe diario este miércoles que las tropas rusas han llevado a cabo ofensivas tácticamente significativas a lo largo de la línea del frente en las últimas semanas. En general la situación es muy alarmante. Los ucranianos están al límite ya que en los últimos días las tropas rusas han atravesado la línea del frente de un tramo de 60 kilómetros cerca de Selidovo y es cierto que el próximo invierno, muy próximo ya a llegar, falta un mes, será ciertamente difícil. Los fracasos de las fuerzas armadas de Ucrania han enfurecido a la OTAN porque finalmente son los fracasos de la OTAN aunque van a dejar que quede acotado al fracaso de Zelensky. La OTAN ha gastado miles de millones de libras entrenando y armando ucranianos. Saludos a todos.